Let's do it with... Bruce... Let's do it! Let's do it! Somos Mario Bros. Plomeros de acción No hay otros mejores, ni hay comparación Si el desagüe es el tema No lo llaman, no hay problema Muy fácil, lo arreglamos Esto es cosa de hermanos! Gracias, Super Mario Bros. Son tan buenos que lo único que no han drenado es mi dinero Eh? Yeah, 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 yeah! Para un Super Service Server es... Todo fue una gran, gran mentira Dijeron que el negocio de plomería sería el mejor camino Nueva York no es conocida por su limpieza Por lo que ayudar a cambiarla la ayudaría a florecer Y sería una gran victoria para nosotros Solo somos nosotros en este gran mundo Estoy yo, hola, mi nombre es Mario Y justo allí en su pequeño burrito de cartón Es el pedazo de... Eh? Mi hermano cercano Luigi Él claramente no tiene el gen del ingenio de nuestra familia Y no es el más brillante cuando es necesario Pero mantiene su optimismo en situaciones como esta Lo que ayuda mucho, a veces lo necesito Quizás se estén preguntando como dos tipos Que tienen un comercial de televisión están en esta situación Bueno, si no lo han visto nuestras calificaciones están por el suelo Y el comercial no nos hizo ningún favor Continuemos con la historia para que vean lo que sucedió Bueno, al menos ya lo sabemos Oh, buenos días Mario, no sabía que estabas despierto Buenos días Luigi, desearía no estarlo ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir con eso Luigi? No es obvio, mira donde estamos O sea, sí, pero estamos aquí todos los días ¿Qué pasa hoy? Es que Luigi, ayer fue el día en que salió el comercial ¿Y sabes lo que pasó cuando revisé mi teléfono? Cero llamadas perdidas Vamos, tú revisa el tuyo, fíjate si tienes alguna Está bien No, no veo ninguna llamada perdida Exacto hermano Ay, ¿qué estábamos pensando? Bueno, no podemos perder la esperanza todavía El comercial salió ayer, no sabes lo que podría pasar Oye, llevamos seis meses en el negocio Nuestro contador nos va a interrogar cuando averigüe cómo estamos Al menos deberíamos poder pagar un apartamento Estamos en Nueva York Sí, tienes razón, creo que estaba pidiendo demasiado Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Una llamada? ¿Quién podría ser? ¿Ves lo que te dije, Mario? Cállate Luigi, no te ilusiones todavía Probablemente sea solo una llamada de broma Lo averiguaremos ¿Hola? Ah, sí, hola ¿Es este Plomería Super Mario Bros? ¿Plomería Mario Bros? ¿No es una broma? Sí, es Plomería Mario Bros ¡Genial! Necesito un gran favor Estoy teniendo problemas con mi lavabo, mi inodoro y mi bañera Por favor, dime que tienes dinero ¡No! No se preocupen, tengo Los compensaré por todo su trabajo siempre y cuando lo termine ¡Bien! Me gusta donde va esto Muy bien, envíame los detalles y estaremos allí ¡Bien! Mis direcciones 4 Asegúranse de venir aquí de inmediato, necesito su ayuda Suena bien, mi hermano, un poco menos confiable y yo estaremos allí ¡Bien! ¡Que tengan un buen día! ¡Claro! ¡Nos vemos luego! ¡Gracias y adiós Luigi! ¡Nuestro primer cliente! ¡Es nuestra oportunidad! ¿Qué no vio todas las reseñas de Google y Yelp que son la razón por la que estamos fallando? Da igual Luigi, esto podría cambiarlo todo, por eso hicimos el comercial, podría ser un nuevo comienzo Sí, supongo que es verdad ¡Muy bien! Wow, bueno, esta es la propiedad más grande en la que hayamos trabajado, definitivamente tiene dinero Sí, pero recuerda que tenemos que pedirlo por adelantado, no podemos dejar que se sigan escapando Sí, eso se volvió demasiado usual, bien, veamos cómo vive este tipo ¡Ah! Aplomería Mario Bros, los estaba esperando chicos ¡Hola! ¿Cómo le va? Encantados de servirle, díganos cuál es el problema Luigi ya nos dijo el problema por teléfono Básicamente necesita arreglar todo en su baño, una renovación completa del baño Sí, es correcto, en realidad nos mudamos a esta casa hace mucho tiempo y estaba planeando mudarme pronto Pero obviamente no puedo dejar una casa sucia, nadie la compraría, debo asegurarme de que está impecable Sí, tiene sentido ¿Tienes el dinero? ¿Qué? ¿Disculpa? Luigi, qué grosero, lo que quería decir era... ¿Está bien si pudiéramos tener nuestro pago por adelantado, por favor? No, sí, seguro que puedo hacer eso, déjenme buscarlo Aquí tiene muchachos, 100 dólares lucos a su servicio ¡Oh, un billete de 100 dólares real! Y huele como uno real de 100, tomamos la decisión correcta en venir aquí Luigi ¡Oh, no puede ser, es genial! No recuerdo la última vez que nos pagaron Bien señor, muéstrenos la escena del crimen Por supuesto, síganme chicos Hoy es el día en que cambiaremos todo Bien, aquí está mi situación actual Seguro que ustedes son capaces de hacerlo chicos Honestamente no se ve tan mal, no sé cuál será el gran problema, ya se fue Bueno, es hora de ponernos a trabajar ¡Así es Luigi, empecemos con esto! ¿Luigi? ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? ¡Oh, me pasé de rosca! ¡Esa explosión me asustó! ¡Mario! ¿Qué? ¡No sé qué pasó! ¡Oh, Dios! ¡Se está mojando todo! ¡Hay que frenarlo antes de que llegue a...! ¿Qué fue eso? Luigi, pásame rápido esa herramienta ¿Qué demonios? Debería hablar con ellos ¡Chicos! ¿Cómo va todo eso? No tenemos ni idea de qué pasó ¡Devuélvanme mi dinero! ¡Denos otra oportunidad! ¿Qué está pasando? ¡Muchas gracias! ¡Vamos viejo! Sí, hicimos lo mejor, no sabemos cómo pasó esto ¿Podemos ir a comer pizza después? ¿En qué estábamos pensando? ¿Tratando de empezar algo nuevo? ¿Tratando de tener un nuevo comienzo? ¿Cómo creímos que iba a funcionar? ¿Que nosotros creímos, Mario? Esto fue idea tuya Eso es lo menos útil que podrías haber dicho en esta conversación, Luigi Realmente fracasamos esta vez, Luigi ¡No! ¿Sabes qué, Luigi? ¡No hemos fallado! ¡Todavía no! ¿De qué hablas, Mario? ¡Sí, hemos fallado! ¡Estamos en el fondo! ¡Mira dónde estamos! ¡No tenemos trabajo! ¡Vivimos en una caja! ¡Y en Nueva York nos comen en las cucarachas! ¿En serio crees que es imposible recuperarse de la falta de vivienda? Al menos para el 95% de la gente ¿Realmente necesitábamos ese trabajo, Luigi? O sea, después de todo, todavía nos tenemos el uno al otro ¡No podemos sobrevivir sin inversores y un contador! ¡Y todos nos han abandonado! ¡Luigi, tienes que salir de esa mentalidad! ¡Vamos a lograrlo! ¡Sé que lo haremos! ¡Y sé exactamente cómo vamos a hacerlo! ¡Sí! ¿Cómo lo haremos, Mario? ¿Nos convertiremos en el estereotipo que todos creen? ¡Yo cocino albóndigas! ¿Vamos a ir a trabajar en ese restaurante de allá? ¡Ay! Solo acéptalo, Mario ¡Estaremos aquí para siempre! Todavía no, Luigi ¡Vamos a marcar un hito en la historia de la plomería para demostrar que somos dignos de la industria! ¡Vamos a ir por las peligrosas tuberías que no se han destapado en 26 años! ¡Vamos a encontrar una manera de descifrar el laberinto! ¿Peligrosas tuberías? ¡Mario, hay una razón para la que nadie intentó descifrar eso! ¡Es imposible! Bueno, supongo que imposible es mi segundo nombre Eso fue muy cursi, y tu segundo nombre es Alfredo Escucha, Luigi Tenemos una última oportunidad para demostrar que pertenecemos aquí como prometimos ¡Si esto sale bien, ganamos! ¡Si nos va mal, estamos de vuelta en el mismo lugar! ¡No hay riesgo en realidad! ¿Quieres al menos intentarlo? ¿Sabes algo? ¡A veces admiro tu optimismo! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Bien, Luigi! ¡Aquí están! ¡Las peligrosas tuberías! ¡Oh, Mario! ¡Te digo que no vamos a poder hacerlo! ¡Mira lo sucio que está la parte de afuera! ¡¿Quién sabe cómo está adentro?! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Es una tubería suelta! ¡Ah! ¿Puedo arreglar esto? ¡Va algún lugar! ¡Ah! ¡Luigi, deja de distraerte! ¡Tenemos un trabajo que hacer! ¡Eh! ¿Luigi? ¡Eh! ¡Luigi! ¿A dónde fuiste? ¡Sé que no entraste allí! ¡Te habría visto! ¡Ah! ¿Has entrado ahí? ¡Oh, Dios! ¡Luigi! ¡Te dije que no entraras en cualquier tubería! ¿Qué podría haber aquí de todo? ¡Ah! 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 ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué es este sitio? ¡Mario! ¡Luigi! ¡No te preocupes, Luigi! ¡Iré a buscarte! ¡Solo sigue gritando mi nombre! ¡Encontraré tu voz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Por favor, ayúdame! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Mario! ¿Qué es este lugar? ¡Ay! ¡Ya te veo, Mario! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por fin te encuentro, Luigi! ¿Dónde estamos? ¡No tengo idea! ¡Solo entre en la tubería! ¡Y luego termine aquí! ¡Y todo da miedo! ¡Y va tan rápido! ¡Sí! ¡Definitivamente tienes razón en eso! ¡Pero! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Ah! ¡No sé si podemos! ¡No tenemos mucho control sobre a dónde nos movemos! ¡Puedo sentir la atracción gravitatoria más fuerte cada segundo! ¡No, no, no! ¡No digas eso, Luigi! ¡Seguro podemos encontrar una salida! ¿Cómo es que esto es real? ¡Mario! ¡No creo que vayamos a salir de aquí juntos! ¿En serio lo crees, Luigi? ¡Sí! ¡No creo que estemos yendo al mismo destino, Mario! ¡No, no, no! ¡No digas eso, Luigi! ¡No digas eso! ¡Encontraremos cómo salir de aquí! ¡Y entonces podremos descifrar peligrosas tuberías! ¡Con razón nadie lo descifró! ¿Dónde estamos? ¡No, Mario! ¡Mario! ¡Luigi! ¡No! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Noooooooooooooo! ¡Mario! 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 Hola, bienvenido Qué cara tan guapa tienes Sin duda tú y todo tu grupo Oye amigo, ¿quién te preguntó? ¿Sabes de lo que es capaz este ejército? No, ¿sabes? No sé de lo que es capaz Tal vez deberíamos averiguarlo ¡Ataque! ¡Toma esto! ¿En serio? ¿Ese es su intento? No señor, eso es solo una muestra de nuestra furia ¿Ya se rinde? Espera un momento ¿Esa era tu furia? Dame un segundo, espera Ok Lo siento Muy bien Bueno, no lo siento ¡Idiotas! Amigo, eso fue agotador No todos los días destruyes todo lo que ves Espera, así lo hago ¿Así que se los llevaron? Sí señor Koopa Serán llevados al más lejano de los castigos Muy bien A la recámara Oye, soy un hombre de la realeza Exijo que me digas a dónde me llevas en este instante No, ya cállate No, no Eso es divertido Muy bien señores Koopa Tenemos mucho trabajo que hacer Por fin nos vamos a apoderar de este reino Ahora, para lograr una hazaña tan impresionante Voy a necesitar la ayuda de todos ustedes Todos estarán trabajando para mí Como siempre Todos Goombas Koopas Trupas Lo que sean esas cosas Todos los demás en esta multitud Todos los que contribuyen a este equipo Todos me van a ayudar a cumplir esta misión Pero señor ¿Qué pasa si no tenemos armas? ¡Silencio! Hablaremos de este plan pronto Por ahora necesito recuperar lo que es mío Es tan majestuoso Tan Tan elegante Finalmente lo encontré ¿Quién va a detenerme ahora? ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mi nariz! ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos? ¿Pero qué? ¿Qué es este sitio? ¿Y qué son estas enormes estructuras? Además, estos enormes y altos pilares ¿Qué podrán ser? ¡Si tocas ese hongo, morirás! ¿Qué demonios? ¿Qué es esta cosa fea que me habla? ¿Con quién está hablando, señor? ¿En serio? Pensé que sería obvio, pero... Como sea ¿Qué estás haciendo aquí? No, se lo cumplo con mi deber de proteger al reino ¿El reino? ¿De qué reino hablas? Ni siquiera sé lo que está pasando ¡Ah, vamos! No hay forma de que no hayas oído hablar del reino champiñón En serio no lo he hecho Pero ese no es un nombre muy creativo Bueno, mi nombre es Toad Y soy el encargado de este reino No, ¿en serio? O sea, supongo que no me sorprende realmente al mirarte Pero... Bien, eres el encargado ¿Podrías mostrarme el lugar y decirme qué está pasando? ¡Claro que sí! ¡Te mostraré todo! Bien, creo que tomaré un tour por este nuevo mundo Vaya Bien, este lugar es espacioso ¿A dónde vamos primero? ¿Puedo ir a la fábrica de vidas o puedo ir a esas colinas de allá arriba? Ah, hoy no Tenemos que llevarte a un destino muy importante ¿Oh, destino importante? Bueno, supongo que voy a una misión secreta ¿A dónde vamos? Bueno, hay que llevarte al castillo de la princesa Peach Porque no sabemos cómo llegaste aquí Y parece que tú tampoco Bueno, es una historia bastante loca Mi hermano y yo estábamos trabajando en las tuberías Y luego se abrió un agujero de gusano Y ahora estoy aquí Está bien, igual ni quería saber la historia real Como sea, vamos al castillo de Peach Muy bien, guíame Ah, lo siento, hay tanta gente aquí Vamos, todo el mundo, déjenlo pasar a él Está bien, Toad, no te preocupes, ya llegamos Ah, lo sé, me gusta dar órdenes a la gente Bien, entremos en el castillo Wow, bien, no tengo idea de lo que está pasando hoy Pero creo que me gusta, es bastante nuevo Bueno, bienvenido al castillo, señor Creo que no me dijo su nombre Mario Ah, Mario, sí, bienvenido Wow, este lugar es elegante Está muy bien mantenido No se parece nada a Nueva York Ah, no sé qué es eso No sé cómo responder a eso Ah, sí, es cierto Ustedes son de un mundo diferente Siempre me olvido Entonces, ¿todo el mundo aquí es un champiñón? No, la princesa no Princesa Peach ¿Puedo solicitar su servicio? Por lo general viene cada vez que digo eso Princesa Peach Tenemos una nueva visita para usted No estoy seguro de qué está pasando hoy Rancio Toad ¿Puedo preguntar por qué causa tanta conmoción? Ah, Rancio Toad? Tenemos un sistema de apodos aquí A veces es bastante específico Ah, Rancio Toad No debes captar la atención de la princesa Gritando por todo el lugar ¿Y quién exactamente es este nuevo hombre de aquí? Ah, bueno, mi nombre es... Su nombre es Mario Ya lo sé, amigo Hmm, señor Mario Supongo que una reunión con la princesa Te ayudaría a familiarizarte con este nuevo lugar No, sí, sin dudas No tengo idea de dónde estoy Así que cualquier aclaración sería genial Gracias Muy bien, princesa Venga enseguida Oiga, me dijo que no grite Sí, yo soy diferente Súperalo ¿Cuál es el problema? Oh, por Dios Oye, cálmate Está casada ¿Con quién? Con el castillo No es cierto, Mario Está bien Sí Ah, ¿para eso fue que me trajiste aquí? No, 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 no Solo esperaba que pudiera ayudarlo a familiarizarse con el reino Creo que sé con qué quiero familiarizarme No, un nuevo humano en el reino Bueno, este no es un buen momento Estamos bajo ataque y estoy un poco ocupada Ah ¿Están bajo ataque? ¿De quién? Oh, Dios ¿No lo oíste? Acabo de llegar ¿Cómo lo habría oído? Ah, es agotador La misma vieja rutina todo el tiempo Bowser Ha tratado de estar conmigo desde la secundaria Y desde entonces sigue tratando de secuestrarme Y secuestrarme e invadirme el reino Es agotador Pero parece que tiene un plan diferente esta vez Ya derrotó a un reino aliado ¿Derrotó a todo un reino? Vaya, eso es hardcore Sí, desafortunadamente hemos lidiado con sus acciones durante mucho tiempo Nunca se da por vencido Es cierto, Toastworth No quiero estar con él En todo caso prefiero estar con un hombre bajo y delgado Que no tiene nada a su favor ¿O sea que podría tener una oportunidad? Eso no es algo bueno de admitir, Mario Mira, lo más importante para hacer en este momento es discutir este ataque de Bowser Escuchen, hagamos una reunión de personal Oh, reunión del personal Alertaré a todos Rancio o Toast lo mismo Voy a buscar a todos los Toast que puedas y tráelos Ah, odio mi apodo Debe ser degradante después de un tiempo Claro que sí Muy bien, todos, escuchen La reunión comienza ya Bowser está viniendo Como de costumbre trata de secuestrarme Pero esta vez Tiene algo que nunca pensamos que adquiriría La superestrella maestra Usando esto puede hacer lo que quiera No hay límites con una superestrella maestra Ah, entonces ¿por qué existe? Silencio Lo que esto significa Es que tendremos que ir a la guerra con él ¿Alguien tiene experiencia para luchar contra otra gente? Ah, yo crecí en Nueva York Es una experiencia decente Perfecto Te entrenaremos para la pelea Espera, ¿qué? Espera un minuto No estás insinuando que me vas a hacer defender un reino entero, ¿cierto? Tonterías Tenemos una serie de Toads con poca experiencia Estarás bien Ah, genial Tengo a estos bobos como respaldo Será de gran ayuda Echa un vistazo al video que nos envió Mira Finalmente la conseguí La superestrella maestra Realmente pensaban que nunca la conseguiría Pero lo hice ¡Es mía! ¿Y sabes qué más va a ser mío? ¡Tú! ¡Finalmente estarán acabados! ¡He estado esperando este momento! ¡Todo esto va a ser mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, ese tipo es un sociópata Eso es ser muy generoso Como sea, las próximas 24 horas van a ser increíblemente complicadas Asegúrense de estar atentos y avísennos si Bowser se acerca De lo contrario, organizaremos escuadrones de ataque Y terminaremos con esto de una vez Gracias por tu ayuda, Mario ¡Sabe mi nombre! Amigo, basta Ahora, pongamos este reino a salvo otra vez ¿Qué se supone que debo hacer? Siento como si realmente pudiera ganar esta vez No quiero dejarlo, pero no sé qué hacer Por suerte, ese chico nuevo me da algo de esperanza ¡Princesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la vez, número 72! ¡Que haces eso, Toastworth! Mis disculpas, madame Pero pensé que debíamos entrenar al nuevo chico ¡Oh! Ah, sí Deberíamos empezar con eso pronto, sí Ah, oye Mira Yo creo que estás haciendo un gran trabajo Dirigiendo todo este reino Incluso sabiendo que podrías ser destruido en cualquier segundo Tienes una amenaza activa Y sin embargo sigues adelante Es muy admirable O sea, no puedo decir lo mismo de mí, de mi hermano Espera, ¿tienes un hermano? Ah, ah, sí Quedó atrapado en el pequeño agujero de gusano Nadie realmente cree en esa historia Pero, sí, tenía un hermano Y realmente no sé a dónde fue Fue al mismo agujero que yo Pero no parece que esté en el mismo mundo ¿Y no estás nada preocupado por él? Ah, no, 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 créeme Es muy aterrador, ¿sabes? Sigo pensando en él todo el tiempo Pero, espero que esté bien Porque, ya sabes, estoy en pánico todo el tiempo Realmente no puedo hacer nada Y eso no arregla nada Así que, ya sabes Solo espero lo mejor para él ¡Wow! En serio, pareces preocuparte mucho por la gente, Mario Y sabes cómo mantener la compostura Y eres extrovertido Eso es muy admirable, Mario Sí, gracias, lo agradezco mucho Excepto por eso, eso fue raro Ah, sí, lo siento ¿Vamos a ese entrenamiento? O sea, depende de si estás preparado Hay mucho que aprender Bueno, si eso significa que puedo salvar este reino Y quizás a mi hermano Estoy abierto a ellos, ¿sí? Ese es el espíritu, señor Mario Ahora empezamos con esto, madame Supongo que sí ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Un bosque? ¿Qué hago en un bosque? Bueno, supongo que es mejor entender mi entorno Así que creo que iré a explorar No encuentro ninguna pista sobre este lugar ¡Oh, Dios mío! Hay un vagabundo Está bien, señor Necesita un poco de agua Está bien Intentaré ayudarte a encontrar un hogar ¿Qué? Buen vagabundo Soy bueno Buen vagabundo Buen vagabundo Es solo un fantasma Es solo un fantasma tonto No va a hacer nada Créeme, sé cómo Ven aquí Suéltame 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 Tengo que salir de aquí ¡Ayuda! 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 Qué agradable está aquí Me recuerda a todos lados Excepto Nueva York ¿Qué haremos hoy? Bueno, tienes que entender Y acostumbrarte a los Power Ups No podrás luchar contra Grand Bowser sin ellos ¿Power Ups? Escucha, soy plomero No maestro de inglés No, 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 tonto Se refiere a los Power Ups Son estas habilidades especiales Como superpoderes ¡Oh, superpoderes! ¡Oh, sí! Quiero probarlos Sí, son muy divertidos Tendrás una gran batalla con ellos Y como dijo la señorita No es realmente posible sin ellos No Entiendo que el tipo es grande y todo Pero ¿es tan poderoso? Especialmente con la superestrella maestra Así que vamos a tener que entrenarte muy rápido Tenemos que mostrarte todos los Power Ups Sí, no será divertida sin ellos No nos interesa la diversión, Toastworth Lo siento Estamos enfocados en que Mario reciba el entrenamiento que necesita Bueno, está bien ¿Qué tienen para mí? ¿Para qué es esto? Eso de ahí es la flor de fuego Si estiras tu mano, dispararás bola de fuego ¡Oh, bolas de fuego! ¡Son geniales! ¡Espera, no a nosotros! No lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Pero es un Power Ups No, no Sí Y listo Entonces ¿Cuál es el beneficio de este? Bueno, en este estado Estás hecho de un metal bastante sólido Por lo que podrías golpear a la gente ¡Oh! Como si tuviera una armadura ¡Genial! Podría acostumbrarme a esto Aunque solo camino en una dirección Pero está bien Espera, ¿cómo me detengo? ¿Cómo me detengo? ¡Ayuda! Entonces, si me como una hoja Me convierto en un mapache ¡Eso es ridículo! Hay muchas cosas ridículas aquí ¿Te acostumbrarás? Sí, supongo Está bien Espera ¡Soy un mapache! Tenían razón Tanuki No tienes que ser tan específico Mis disculpas, madame Tengo una cola Espera ¿Significa que puedo volar? Déjame intentarlo ¡Oh, Dios! ¿Puedo volar? ¡Oh, esto es genial! ¡Nunca he volado antes! Creo que eso es normal Nadie pudo volar antes Sí, pero es bastante genial ¡Oh, Dios! ¡Volar es genial! Definitivamente voy a usar este power-up en la pelea Sí, es bastante útil cuando lo dominas Bien, ¿qué sigue? Con el mini champiñol Serás más pequeño de lo que pensaste ¿Qué podría ser? ¿Qué? ¿En serio soy mini? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Solo soy... Solo soy mini No es tan bueno como cualquier otro power-up Supongo que puedo... Estar un poco Pero me parece que haga mucho Bueno, considerando que apenas podemos verte Podría ser una buena técnica para la pelea Te ayuda a esconderte Sí, tal vez Sin embargo, no sé cuánto me gusta ser mini Regresame a mi tamaño No pienso comer una rana Vamos, Mario Cómete la rana y te convertirás en una Comer la rana y convertirse en una rana No tiene sentido Nada aquí tiene sentido ¿Qué de...? Soy una rana Pero... ¿Qué es lo bueno de esto? Creo que te ayuda en el agua Y también se puede saltar alto Espera, ¿en serio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue genial! Y ni siquiera sufrí daños por la caída ¡Es asombroso! Te lo dijimos Los power-ups son muy divertidos ¿Qué fue eso? ¿Qué me acaba de lamera? ¡Eso fue raro! ¡Oh! ¡Has descubierto a los bugs! Sí, lo siento A veces andan por ahí No podemos deshacernos de ellos ¿En serio? Bueno, si podemos encontrar a mi hermano Tal vez él pueda ayudar Mi hermano es un cazador paranormal ¿En serio? ¡Eso es genial! ¡Necesitamos eso! Tal vez debamos rescatar al hermano de este chico Eso resolvería muchos de nuestros problemas Como sea, tenemos un power a más Para que pruebes ¡Ah! Está bien ¿Qué es? La superestrella ¿La superestrella? Un momento ¿No es eso de lo que estaban hablando antes? Pensé que la perdieron ¡No! ¡No, no, no! Esa era la superestrella maestra Esta es solo una superestrella La superestrella maestra Tiene mucha más energía que esta Pero esta Tiene mucha potencia Te recomiendo que la pruebes ¿Está bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que corro rápido? ¿Qué son todos estos colores? Siempre es divertido Ver la primera vez de alguien Con la superestrella ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es genial! ¡No creo que me lo hayas sentido Tan impensible antes! Lo siento Todo bien Deberíamos haberte advertido Sobre eso desde un principio Destruye cualquier cosa en tu camino Como sea Creo que es hora de tu prueba final ¿La prueba final? ¿La hay más? ¡Eso fue genial! Todos esos power-ups fueron increíbles ¡Oh! Él no sabe sobre la prueba final ¿Verdad? No sé si está listo Tenemos que darle una oportunidad Ver cómo le va en una pelea con... ¿Él? ¿Con quién? ¿Bowser? Siento que podría derrotarlo Con estos power-ups Son increíbles No, 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 tienes que practicar Muchas más técnicas y estrategias Antes de llegar a Bowser Pero por ahora Tienes que luchar Con él ¡Ah, viejo! La vida sé que es buena ¡Buenos días, señor Bowser! ¡Cállate! ¡Ah, sí, señor! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo da este lugar! ¡Ni siquiera sé dónde estoy! ¡Ay! ¡Alguien dejó entrar a un intruso! ¡Hola, señor! ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Te daré cinco segundos Para que me digas quién eres Y cómo llegaste aquí Ojalá pudiera contestar Pero... No sé ninguna de las dos Bien, ¿te importa decírmelo ahora? Todavía no lo sé, señor Por favor, suélteme ¿Por qué estás trabajando Con la princesa Peach? Sé todo sobre ti Ella me contó todo sobre ti No tengo idea De lo que está hablando, señor Princesa Peach ¿Cómo sabe ella quién soy? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Todavía me tomas por tonto ¿No, señor Mario? Espere, Mario ¿Sabe qué le pasó a él? ¡Oh, sí, sí! Vas a fingir que no sé quién eres Me describió exactamente quién eras Dijo que llevabas un overall Y que tenías una gorra Con la inicial de tu nombre ¿Cree que conozco A todos los seres humanos Con bigote Que llevan ropa idéntica Y un sombrero Con la inicial De su primer nombre? ¿Por qué no es así? No, no sirve para nada Llévenlo a la recámara, chicos Muchas gracias Por dejarme ir Espera ¿Qué hacen? Enseguida, señor Espera, ¿qué? No, 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 no Por favor Por favor, suéltame No me metas ahí No, por favor No pertenezco aquí No, no No soy de aquí Por favor Nos vemos luego, amigo La próxima vez Intenta pegarte A una historia más real Por favor Por favor Les digo que tienen Al hombre equivocado Yo no tengo nada Que ver con esto ¿Cuántas veces Tengo que decirte Que te calles, chico? ¡No! Están muertos Están tan muertos ¿Dónde estoy? Ah, carne fresca Para la picadora ¿Qué? Eso no me dice nada Oye Plomero No le hagas caso Es lindo Pero está ¿Qué? Loco Contesta eso Es tu pregunta Ah, sí Creo que sí No puedes huir De la verdad para siempre Diviértete tratando De sobrevivir En este clima Oye Tengo la misma capacidad Que tú, jovencito ¿Alguna vez has estado Cerca de alguien De nuestra especie? Podemos sobrevivir En muchas condiciones ¡Claro! Lo que tú digas Diviértete cuando Tus aletas Estén en llamas Por eso te dije Que no te preocupes Ni siquiera sé De qué lado está No paro de parlotear Y decir cosas Que no nos ayudan En absoluto Nadie puede escapar El único consuelo Es el dulce alivio De la muerte Oh, ya basta Basta No quiero pensar En esto Lumali Estás asustando A nuevo Lo que realmente Asusta Es que todavía Estamos aquí ¿Dónde aprendiste A hablar así A una edad Tan temprana? Sabes que no tienes Ninguna dificultad En la vida Oh, viejo Anseo ver Cómo ustedes Se desintegran En ese pozo De lava ¿En el pozo De qué? Oh, Dios mío Tiene que haber una salida ¿Cómo saldremos de aquí? Eso es justamente Lo que tratábamos De descifrar Desafortunadamente No lo descubrimos todavía Sí No se ve prometedor Para ninguno Oh, no No, 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 no Vamos Tiene que haber Una forma de escapar Oh, no Si tan solo tuviera Una bola ocho Mágica aquí Eso me consolaría En un momento Como este ¿Una bola qué? No ¿Ves? Este lugar No se parece Nada a casa Es tan raro ¿Dónde está Mario Cuando lo necesitas? Ah, ya Encontramos a un bebé Más grande que yo No, cállate No sabes lo que me pasó En las últimas 10 horas 52 minutos Y 20 segundos Ay, solo quiero ir a casa Solo espero que Mario Este bien Donde quiera que esté Espero que todo Le vaya bien Oh, señor ¿Por qué sigue hablando De este tal Mario? Es mi hermano Hacíamos todo juntos Crecimos juntos Comíamos la misma comida Usábamos los mismos zapatos Y el mismo atuendo Siempre fuimos tan cercanos En la vida Y luego fuimos en esta misión Y luego nos separamos En mundos opuestos Y creo que por eso Estoy en esta situación En primer lugar Creo que ese tipo Que nos trajo aquí Ese gran dragón Monstruoso Creo que cree que soy Mario Él cree que soy mi hermano Por alguna razón Y de alguna manera Lo conoce Creo que donde sea que esté Deben estar vinculados De algún modo Estos mundos Deben conectarse Espera Entonces ¿Tú no eres un aliado Del reino champiñón? Ni siquiera sé ¿Qué es eso? No hay reinos Donde crecimos No sé lo que sucede aquí Por lo que parece Estás insinuando Que todo esto Es una especie De error cósmico Sí, 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 sí Un gran error No soy la persona Que él quiere Pero ni siquiera sé Por qué quiere a mi hermano Para empezar Todo es tan confuso No quiero que alguien Inocente lidie con esto Bien hermano Creo que vamos a intentar Ayudarte a escapar ¿En serio? ¿En serio lo cree? ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Ustedes todavía están aquí No lo habrían hecho Si ya hubieran podido salir Ay, geno y pequeño niño Bajo el control De Lord Bowser Nunca encontrarás Una salida de aquí Silencio de una vez Bueno Estaba haciendo Un plan antes Y un poco más De poder cerebral De tu parte Podría ayudar No Bueno No sé cuánto pueda ofrecer En esa área Pero sí Aceptaré cualquier cosa ¿Cómo es tu plan? Está bien Escucha porque Solo lo diré una vez Bien Así es el plan Vamos a tomar estas barras Y luego Vamos a tratar De masticar Todo esto ¿Qué quieren que pelee Con esa cosa? Bien Mario Escucha Esta es tu prueba final Vamos a poner a prueba Tu fuerza y capacidad Para utilizar power-ups En esta prueba Lucharás contra Donkey Kong El más feroz de todos Quien quiera que salga vencedor Demuestre ser digno Espera Donkey Kong Pero es un gorila Actúas como si eso Fuera lo único raro En nuestro reino Sí Es verdad Bien Tengo que luchar Contra este tipo ¿No? Aquí vamos Plomerito Espera ¿Y puede hablar español? Una vez más Nada raro comparado Con todo lo demás Sí Muy bien Let's go Eso es Yo gané Yo gané Espera Es solo el comienzo Amante de inodoros Amante de inodoros Nadie me llama Amante de inodoros Espera ¿Qué? ¿Dónde está? Eso estuvo cerca Una hoja ¿Sabes lo que eso significa? Cuando tenga ese plomero En mis manos Voy a... Miau Dios mío Amigo Ese no es el sonido Que hacen los mapaches Chicos Mirenlo Tiene un disfraz De mapache Y se ve tan tonto En él Ok Lo siento Ahora mueres Bien Bueno Yo diría Que ya termine Mario ¿Puedes reportarte Al stand del estadio? Tenemos un mensaje De emergencia De Bowser Con coordenadas De ataque Nos dirigiremos Allí en breve Así que prepárense Bien Ahí voy Voy a caminar ¿Listo para esto? Sí, eso creo Sí, eso creo Déjenme entender esto Ustedes tienen un camino secreto En el cielo Que va por todo el mundo Llamado Rainbow Road Zip Y si giramos alrededor de la pista Tres veces Desbloqueamos la tubería Para llegar allí Sé que me dijeron Sé que me dijeron Que no cuestionaran nada Pero es muy difícil Bien Todos reglas habituales Tenemos un nuevo jugador Así que voy a explicar un poco Tres vueltas alrededor de la pista Y desbloquearás Rainbow Road Puedes usar cualquier ítem Nada está fuera de los límites ¿De acuerdo? Espera, ítems ¿Qué son los ítems? Bien Tres Dos Uno Ya ¿Qué? Nadie respondió mi pregunta Supongo que voy a averiguarlo en el camino ¡El caparazón rojo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No puedo perder esta vez! ¡Vamos! ¿Esos son los ítems? ¿Esas cosas son una locura? ¿Cómo puede ser eso posible? Espera ¿Qué es esta caja delante de mí? ¿Qué está pasando? ¡Una super estrella! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¿Qué? ¡El nuevo tiene una estrella! Bueno Es que está último Bueno ¡Sí! ¡Oye! ¡Fuera del camino! ¡Esto es una locura! ¿Por qué siempre a mí? ¡Wow! ¡Qué emocionante! No hay manera de que no esté primero ahora ¡Sí! ¡Esa super estrella fue tan divertida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Estoy primero ahora ¡Bien amigos! ¡Ahora están en... ¡La tercera vuelta! ¡Diviértanse! ¿En serio? ¡Gracias a Dios! ¡No más caparazones azules! ¡Bien! ¿Dónde vamos ahora? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Literalmente es una tubería! ¡Ah! ¡Bien! ¡Veo que nuestro mundo original no era el único que funcione con tuberías! ¡Bien! ¡Entremos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Es uno de los días más extraños que he vivido! ¡Bueno! ¡El más extraño! ¡Uh! ¡Sí! ¡Esto está mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Dime que nos estamos acercando! ¡No sé cuánto tiempo más podré mantener el equilibrio! ¡Aquí hay muchos saltos! ¡Qué diablos! ¡Aquí no vio por the beach! ¡Tenemos que parar! ¡Aquí no vio por the beach! ¡Tenemos que parar! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Ya estamos llegando! ¿Ya llegamos? Pero... No veo una línea de meta... Espera... ¿No estás insinuando que vamos a...? ¡Sí! ¡Salta! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué agradable sorpresa! ¿De verdad decidieron venir? ¡Ah! Su historial dice lo contrario... ¡Ah! ¡Ya hicimos nuestro mejor esfuerzo! ¡Cómo sea! Creo que les sorprenderá gratamente escuchar que tengo a su nuevo recluta plomero cautivo... De hecho, ni siquiera sé de que te jactabas... ¡Es un debilucho! ¡No lastimaría ni a una mosca! ¡Ah! ¿Pero... ¿A quién eres tú? It's a me... Soy Mario... ¿A qué? ¡No entiendo! ¿Yo...? ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera leí la inicial de su sombrero... Soy un completo imbécil... Con que ese era tu hermano, ¿no? Mmm... Puede ser... Y si no me dices dónde está, te romperé el cráneo... ¿Crees que tengo miedo de tus débiles amenazas? ¡Eres más pequeño que tu hermano! Escucha... Tu hermano está encerrado bajo la seguridad más estricta de mi calabozo... ¡Nunca, nunca vas a volver a verlo! ¿Me oyes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿No más, Luigi? Pero... Pasamos toda nuestra vida juntos... ¡Está bien, Mario! ¡Lo encontraremos! Seamos realistas... Este tipo es demasiado grande para vencerlo... Nunca vamos a salir de esto... De acuerdo, Bowser... Me rindo... ¡Vaya! ¿En serio? ¿Fue así de fácil? ¡Guau! Buena elección, amigo mío... Ahora, lo primero que quiero que hagas por mí es que... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Te dije que escaparíamos! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Cómo escaparon? Tal vez la próxima vez no hagas las barras de prisión de tu colante... ¡Bueno, a veces me da hambre! Si alguna vez me encierro allí por accidente, ¡podría comer hasta salir! Sí, exactamente por eso eres un líder terrible... Señor Luigi, ¿está todo bien? Ah, sí, todo bien, gracias... Todavía un poco conmocionado por todo, pero creo que estaré bien... Y gracias por aprender mi nombre... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Luigi! ¡Ah, ma, ma, Mario! ¡Ah, no tan rápido! ¿Creyeron que sería tan fácil? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, quítate del camino! Tengo que ver a mi hermano, nunca hemos estado separados tanto tiempo... Escúchame, debes una pelea a mí y a mi ejército... Si no, nunca volverás a ver a tu hermano... Igual diría que podrías rendirte como ibas a hacer antes... Bueno... Ahora que sé lo que está en juego, ¡no voy a retroceder! Está bien, como tú quieras... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Fue el tiro! ¡Eso es! Muchas gracias... ¡Eso no es todo lo que tengo! ¡Ah! ¿Terminaste? ¡No! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cansado! ¡Voy a pelear contigo con mi espadita! ¡Ah, por Dios! Vaya, es un luchador muy débil. Su ejército debe ser el que hace todo esto por él. ¡Muy bien! ¡Ejército Koopa! ¡Ataquen! ¡Sí! ¡Sí! ¡La victoria será mía! ¡Estos tipos no se ven nada intimidantes! ¡Ay, no debería haber golpeado a un cactus! ¡Te dije que mi ejército era fuerte! ¡Vamos, ejército! ¡Espera un minuto! ¿Apuntar a la cabeza? ¿Qué? ¡No! ¿Cuándo aprendió eso? ¡Estoy listo para el próximo! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¡Por favor! ¡No! ¡Te daré tiempo fuera cuando los humanos vuelen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar con el plan! ¿Sí? ¡Todo va de acuerdo al plan! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Esto es un desastre! ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! ¡Ay, chicos! ¡No lo sé! ¡No sé si puedo seguir peleando esta batalla y arriesgando mi vida! ¡Oye, Mario! ¡Si no quieres pelear, está bien! ¡No voy a obligarte! ¡No lo sé si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡John Cadenas! ¿Qué estás haciendo? ¿La hoja? Entonces, si me como una hoja, me convierto en un mapache. ¿Puedo usar esto? ¡Eso es! ¿Qué? ¡Por fin tengo la ventaja! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Regresé a tiempo para el Festival de Perdedores! ¡Oh, Dios! ¡Olvidé que tuvimos que liberarte también! ¡Hola, chicos! Señor Mario, buen uso de sus power-ups. ¡Puedes hacerlo, Mario! ¡Creo en ti! ¡Eso ayuda mucho más de lo que crees! ¡No! ¡No! No me importa quién ganes, me encanta la pelea. ¡No puede estar pasando! ¡Esto no puede ser! Pasé todo este tiempo entrenando a mi ejército. ¿Y para qué? Por favor, dime por qué hacer ruidos de animales es amenazante. Al fin descubrimos qué sonido hace un mapache. ¿Hola? Espera, ¿es quién creo que es? Oye, bien por ti por hacer tu investigación, plumerito. ¡Ay, qué diablos con esos apodos! Por fin sé cómo se siente Ranci o todo. ¡Ah, no! ¡Tú otra vez! ¡No, no me digas que estás del lado de este perdedor! ¡Me encantan los monos! ¡A mí también! ¿Listo para acabar con este perdedor de una vez por todas, Mario? ¡Por fin aprendiste mi nombre! ¡Oh, diablo, se lo olvidé! ¡Como sea, hagámoslo! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ah, ah, ah, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin llegó mi envío! ¡Están realmente acabados ahora! ¿Qué diablos es esa cosa? No lo sé, pero solo tengo una solución lógica para esto. ¡Corre! ¡No dejes que te atrape, Mario! ¡Eso intento! ¡Un momento! ¡Yo soy el que tiene poderes de vuelo! ¡Mario, qué estás haciendo! ¡Solo sígueme! ¡No tengo tu poder de vuelo! ¡No tengo tiempo para jueguitos! Bueno, muchas gracias, Mario. Tuviste que distraerme. Ahora está justo detrás de mí. ¡Ya casi! ¡Y caigo! ¡Muy bien! ¡Písalo, Donkey Kong! ¡Oh, inteligente! ¡Es todo tuyo! Bien, creo que le diste la columna vertebral, así que acabaste con él. Muy bien, ahora vamos a tratar con el plato principal. ¿Qué? ¿Cómo lo derrotaron tan fácilmente? Sabía que no debería haberlo comprado en AliExpress. ¡Hola, chicos! ¿Saben qué? Podemos hablar de esto. Sí, podríamos hablar de esto como humanos civilizados. Y tortugas. Y gorilas. ¿Saben? Todos podemos ser civilizados. Podemos unirnos como deberían estar los animales. Esta es la verdadera forma de la naturaleza. ¿Saben? Al menos como debería ser. ¡No! ¡Dios mío! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! Pero, espera. ¿Por qué decidiste ayudarme, Donkey Kong? Bueno, peleaste muy bien antes. ¿Por qué no iba a ayudarte a ser más fuerte, sabes? ¡Oh, por Dios, Mario! ¡Me alegro de que estés bien! ¡Ha pasado una eternidad sin ti! Sí, realmente, no sé qué llevas puesto, pero estoy muy contento de que estés bien. ¡Me alegra de que podamos vernos! Sí, yo también. ¡Me alegro de que todos estén bien! ¡Hiciste un gran trabajo, Mario! ¡Estoy orgullosa de ti! Este es el mejor día de mi vida. ¡Buen trabajo, señor Mario! ¡Realmente le has demostrado a este reino que eres capaz! ¡Gracias, chicos! Estoy muy contento de haber pasado este día con ustedes. No puedo creer que solo pasó en un día. Sí, nada de este día tuvo sentido, pero definitivamente fue una aventura. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? ¿Eh? Mi teléfono está sonando. ¡Todavía usan esas cosas viejas! ¡Volvamos al castillo! ¡Lo responderemos en la computadora! ¿Qué es una computadora? Mario... Buena pelea, hombre. Ni siquiera voy a mentir. Lo hiciste muy bien. Pero yo también. Ay, como sea, Bowser. Solo promete no atacarnos de nuevo. No prometo nada. Bueno, entonces no importa. Está bien, está bien. No me hagas daño, ¿sí? Ok, solo déjame a mí y a mis amigos en paz. Como sea, chicos, vamos a responder esa llamada ahora. ¡Hola, Mario y Luigi! Dando tiempo sin vernos, solo quería felicitarlos por su victoria contra Bowser. Estaba viendo la transmisión en televisión en vivo. ¿En vivo? ¿Cuándo fue esa transmisión? Ah, sí. Viste a ese lágito al que le gusta dirigir las carreras de autos. Tiene una cámara secreta dentro de ese caparazón rojo que lleva. P-pero ni siquiera lo vi allí. Sí, él siempre encuentra la manera. Ah, qué extraño. Sí, lo hace. De todos modos, escuchen esta brillante idea. Estaba pensando que podríamos tomar algo de la atención positiva de esa victoria y convertirla en la atención positiva para la empresa. Oh, y podría ser genial para la empresa. Genial para la promoción, para todo. Podríamos volver a filmar el comercial y hacerlo todo sobre esto. En realidad, señor, creo que esos días se han quedado atrás. O sea, en todo caso, estoy agradecido de haber participado en esta aventura porque no habría conocido a todos estos amigos. ¡Yo no soy tu amigo! No. Entonces, ¿se van a quedar en ese mundo? ¿No van a volver a visitarnos nunca más? Bueno, creo que tengo una idea. Y así la princesa Peach les dejó el reino a los Toads. Todos hicieron sus maletas, se mudaron a una nueva casa y se volvieron completamente disfuncionales. Y así la princesa Peach les dejó el reino a los Toads.